A continuación estamos en un churro de Corsa y estamos haciendo una revisión completa de todo el sistema eléctrico y del mismo tipo también de algunos efectuadores y nos encontramos con este pequeño defecto, la presión de la bomba de combustible trabaja en un rango normal de 40 a 50 P6 en motores normales en motores Vortex V8, V6, trabajan entre una presión que va desde los 65 a 80 P6 en motores Vortex como había mencionado, motores bastante considerables cuando están trabajando a presiones entre 40 a 55 la verdad vienen a temblar y a perder potencia en este caso es muy evidente la pérdida de presión que tenemos ya que está en unos 35 P6 de presión y al acelerar esta presión varía inclusive disminuye a presiones de 32 P6 los cuales marcan un fallo evidente en el sistema lo que vamos a realizar a continuación es una prueba en el regulador de presión vamos a retirar el vacío por consiguiente el regulador va a trabajar totalmente cerrado y vamos a ver en cuanto se incrementa la presión o si es que la presión no disminuye o si es que la presión aumenta vamos a descontar el vacío, el vacío, el regulador que tenemos en esta parte de aquí no se si lo puedo ajustar un poco mejor aquí tenemos el regulador de presión este regulador se encarga de que no exista sobrepresión en el sistema de combustibles en la riedad de combustibles se le puede realizar múltiples pruebas entre una de ellas y la más común es comprobar que su vacío esté funcionando y al mismo tiempo que no esté dejando retornar demasiada presión de combustible al tanque en este caso retiramos el vacío y podemos observar que la presión ya está dentro de los rangos normales de trabajo está en unos 40 P6 otra de las pruebas que se puede realizar directamente en el regulador de presión es en la prueba de retorno en la manguerita que va de retorno directamente al tanque se le puede colocar una pinza de presión y observamos si nuestra presión no se dispara a 50 a 60 P6 con eso podemos diagnosticar y comprobar si es que nosotros tenemos una falla ya sea en la bomba de combustible o en nuestro regulador de presión repito nuevamente podemos coger una pinza de presión y machucar la cañería de retorno y de esa manera podemos comprobar si es que la falla está en nuestro regulador de presión que está dejando retornar demasiada presión el combustible al tanque o al mismo tiempo una falla en la bomba que es bastante común la verdad vamos a acelerar en este caso la presión se mantiene en unos 40 P6 lo que vamos a realizar es desconectar la manguerita de retorno de combustible y medir su caudal el caudal debe de ser no tan como se podría decir no debería de irse con tanta presión nuevamente retornando al tanque o si no debe ser un caudal controlado inclusive nosotros podríamos taponar con nuestro dedo si es que nos vence la presión de nuestro dedo significa que vamos a tener demasiado retorno por nuestra válvula reguladora y recomendable no hacer un cambio primero de la válvula y comprobamos nuevamente su correcto funcionamiento